Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos una vez más en una nueva inauguración de exposición aquí en el Museo de África de Sinaloa. La ocasión que nos reúnen aquí esta tarde noche es sumamente especial. Porque estamos convocados para presenciar una muy interesante muestra colectiva de artistas visuales que tienen un factor en común, que los identifica más allá de que si comparten técnicas, disciplinas o si están inscritos en la misma corriente artística. Estos creadores que nos mostrarán sus obras a partir del día de hoy en el Museo, todos ellos cumplen con sus obligaciones fiscales de cada año. Y esa es una parte muy importante que tiene que ver con la profesionalización del artista. Y bueno, fue gracias a que un grupo de pintores que en la década de los 50 del siglo pasado propuso se les permitiera pagar sus impuestos con obra de su autoría, pues gracias a ellos, a esa idea, a esa propuesta que tuvieron, pues es lo que viene siendo el programa de pago en especie. Y es parte de lo que se va a presentar aquí. Con el pasar del tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, ha recibido todas estas obras de arte producto del acto fiscal, lo que le ha permitido ir conformando relevantes colecciones de arte moderno y contemporáneo en su acervo, las cuales están distribuidas de la siguiente manera. Una selección integra la colección permanente del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el antiguo Palacio del Arzón Ispado, donde el pueblo de México tiene la gran fortuna de disfrutar de piezas creadas por artistas de la talla de Francisco Toledo, Vicente Rojo, Juan Soriano, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Manuel Ferreres, Raúl Anguiano, entre otros. Otra parte se distribuye entre los estados por medio de sorteos que se efectúan a final del año y la otra parte que queda es para los municipios de estos estados. El Museo de Arte de Sinaloa es sede de la obra destinada por medio del sorteo para Sinaloa, lo que ha venido a engrandecer y fortalecer su preponderante acervo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hola, muy buenas tardes, tardes, noches. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a nombre de nuestro director general del Instituto Sinaloense de Cultura, el doctor Juan Salvador Avilés Cochoa. Él les envía un afectuoso saludo y un agradecimiento porque han acudido a esta convocatoria. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de hacer formalmente la declaratoria inaugural de esta exposición, me gustaría hablarles un poquito acerca de su historia, su antecedente. Es muy interesante, seguramente muchos de ustedes ya conocen cuál es la historia, pero para los que no, leeré un poquito de lo que aquí se está publicando en estas paredes. Bueno, esto se llama esta exposición, Obra Reciente. Del programa Pago en Especie, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para comentar sobre el cuerpo de obra que integra esta muestra, primero es necesario, bueno que de eso ya hablo un poquito en general, mi compañera Ina Álvarez, en general de los artistas o de la obra que se presenta, no solamente aquí, sino en este tipo de exposiciones. Pero aquí nosotros consideramos necesario hacer un poco de historia sobre el origen de este singular acto tributario. Fue en 1957, cuando un grupo de artistas plásticos, encabezados por David Álvaro Siqueiros, le solicitaron al director en turno del Impuesto sobre la Renta de la Secretaría de Hacienda, Hugo B. Marguerain, se les permitiera remunerar sus impuestos con obra de su autoría. La propuesta es autorizada, pero fue hasta 1975, cuando se oficializó mediante decreto presidencial. Desde entonces, el programa de pago en especie, le ha permitido a la Secretaría de Hacienda hacerse de una de las más importantes colecciones de arte de nuestro país. Cada año, el Servicio de Administración Tributaria recibe la obra con la cual los artistas cumplen con sus obligaciones fiscales, así como también cada año la Secretaría de Hacienda lleva a cabo sorteos con el propósito de distribuir en los estados de la República, a manera de comodato, la obra que fue admitida. De esta manera participa y contribuye con el panorama cultural de México. Cada estado tiene una sede para recibir la obra sorteada. En el caso de Sinaloa, es aquí el Museo de Arte de Sinaloa, Masín, donde se depositan las piezas artísticas. Es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Administración y Finanzas del Instituto Sinaloense de Cultura y Museo de Arte de Sinaloa. Así es que, bueno, una vez escuchada esta historia tan interesante de cómo fue que se gestó esta exposición llamada Obra Reciente del Programa de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues reitero que con la honrosa representación de nuestro Director General del ICIC, el Doctor Juan Avilés, estoy aquí presentes para agradecerles su presencia, abarca la redundancia y desearles que disfruten muchísimo esta exposición. Y con mucho gusto, en su nombre, hago la declaratoria inaugural, siendo las 19 horas con 21 minutos del día jueves 22 de septiembre del 2022, declaro formalmente inaugurada esta exposición, obra reciente del Programa Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí en el Museo de Arte de Sinaloa, que la disfruten muchísimo. Muchas gracias. 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 Gracias, yo. Thank you. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.